bienvenidos a un nuevo vídeo tips que no falla hoy veremos cómo mejorar tu confianza y autoestima te invitamos a ir deteniendo el vídeo si es necesario y anotar todos los tips que te entreguemos qué es la autoestima esta se podría definir como la impresión que tenemos sobre lo que valemos y ello implica una valoración de diferentes áreas sentimientos pensamientos actitudes experiencias previas etcétera después de hacer esa valoración el resultado que podemos obtener puede ser positivo o negativo la confianza y la autoestima son cualidades importantes que pueden ayudarte a tener una vida plena satisfactoria y por lo tanto sentirte mejor contigo mismo o contigo misma si te sientes inseguro o tienes baja autoestima no te preocupes porque hay muchas cosas que puedes hacer para mejorarla mejorar la confianza y la autoestima puede tener una serie de beneficios en la vida personal y profesional de una persona como por ejemplo mejorar las relaciones interpersonales aumentar la autoeficacia reducir el estrés y la ansiedad mejorar el rendimiento académico aumentar la resiliencia y mejorar la salud mental aquí te presentamos algunos tips para que puedas aumentar y fortalecer tu confianza y autoestima número uno trabaja en tu autoconocimiento tómate el tiempo para reflexionar sobre tus fortalezas habilidades capacidades y logros también es importante que identifiques tus áreas de mejora y te fijes objetivos alcanzables te recomendamos hacer una lista para que sea más fácil para ti visualizar qué es lo que debes trabajar y cómo podrías hacerlo por ejemplo si crees que te gustaría vencer tu inseguridad al hablar en público podrías comenzar intentando hablar y dar tu opinión en grupos pequeños de amigos luego en grupos pequeños de desconocidos y así sucesivamente hasta poder vencer tu miedo para realizar este ejercicio deberás establecer fechas que te permitan corroborar si estás avanzando según tus metas número 2 cambia tus pensamientos negativos por positivos muchas veces la baja autoestima se debe a que nos enfocamos en nuestras debilidades y errores es importante que tengas una imagen positiva de ti mismo y en lugar de enfocarte en tus debilidades o fracasos piensa en tus fortalezas y logros haz una lista de todas las cosas que te gustan de ti mismo y todas las cosas que has logrado en el pasado recuerda que todas las personas tienen defectos pero también todos tienen cualidades valiosas sé honesto y no seas demasiado duro contigo número 3 practica la gratitud si te enfocas en las cosas buenas de la vida te sentirás más positivo y optimista cada día trata de encontrar algo por lo que estás agradecido puede ser algo pequeño como el desayuno en la mañana la sonrisa de un amigo o familiar o el poder acariciar a tu mascota te sugerimos que puedas tener una libreta de gratitud cerca de tu cama cada noche buscan tus recuerdos del día y anota al menos tres cosas por las cuales agradecer te hacen sentido estos tips esperamos que sí en este pequeño break puedes aprovechar de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos además nos encantaría leerte en los comentarios ahora sigamos número 4 establece metas alcanzables cuando te propones metas y las logras te sentirás más confiado de tus habilidades empieza por establecer metas pequeñas y alcanzables y luego trabaja hacia objetivos más grandes cada vez que logres una meta celebra tu éxito y entrégate una pequeña recompensa que te haga sentir bien esto te permitirá mantenerte motivado y enfocado en tus propósitos en una agenda o donde tú prefieras anota la meta que quieres alcanzar este año puedes hacer una lista o simplemente anotarla en grande en un lugar visible para ti número 5 rodéate de personas positivas y de apoyo si pasas tiempo con personas que te hacen sentir mal contigo mismo tu confianza y autoestima pueden disminuir en cambio busca amigos y familiares que te apoyen y te animen rodéate de personas que te hagan sentir bien contigo mismo te recomendamos el libro encuentra tu persona vitamina de la autora marian rojas tienes otros libros que recomendar sobre este tema mención a los en los comentarios bonus cuida de ti física y mentalmente come sano hace ejercicio y duerme lo suficiente esto podría ayudarte a mejorar tu estado de ánimo y energía también es importante que te tomes un tiempo para ti mismo para hacer cosas que disfrutes como leer un libro escuchar música o pasar tiempo al aire libre con tus mascotas o tus seres queridos cuidar de ti mismo puede mejorar tu confianza y tu autoestima y con ello hacerte sentir mucho mejor en tu día a día detén el vídeo y piensa en las tres actividades que haces habitualmente para cuidarte física y mentalmente las tienes genial no lograste detectar al menos tres no te preocupes ya tienes una tarea para la próxima semana en resumen mejorar tu confianza y autoestima no es algo que sucede de la noche a la mañana es un proceso que lleva tiempo y trabajo motívate en poder fortalecerlas hemos llegado al final espero que hayas disfrutado tanto como yo al hacer este vídeo aprovecha de suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de todos los vídeos que hacemos nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima y